Un grupo de antiguos amigos del fiscal de Madrid, Cundinamarca, tuvo que acudir a la justicia para cobrar por las obras y suministros que él les pidió para el despacho y nunca les pagó. Cobrándole, perdieron hasta la ropa. ¿Qué tal esto? El alcalde de Madrid, Cundinamarca, Orlando Cardona Rojas, siempre queremos lo mejor. ¡El pueblo unido! Ha venido perdiendo a los amigos que tenía antes de su elección. Porque era mi amigo y también, obviamente, el alcalde. ¿Y el alcalde se aprovechó de su confianza, de su amistad para sacar ese trabajo hasta ahora gratis? Sí, sí, yo considero que sí. Mi esposo está trabajando en el acueducto, se reúne con el alcalde y le comenta que yo sé hacer jardines ecológicos con material reciclable. ¡Unidos podemos! Ellos pensaron que en la consigna política, que se conoce como gobernar con los amigos, su amigo el alcalde les permitiría convertirse en proveedores de servicios y productos para la alcaldía. Y así sucedió en un principio. Imagínate uno cuando llega un empresario o directo al representante legal a solicitar un crédito y mi empresa está para vender. Que obviamente, pues como amigo que le colaboraba con el tema, él tenía que entregarle ese lote a la constructora, obviamente, en óptimas condiciones para empezar la construcción. Nosotros nos hemos dirigido a los entes de control denunciando esta situación, porque esta es una situación que claramente es una celebración indebida de contratos, da para incluso la institución del alcalde y ningún ente de control ha hecho nada. Alberto Ochoa le entregó materiales de construcción a la alcaldía por 200 millones de pesos. Cindy Zárate le construyó un jardín y Humberto Leal le hizo obras civiles por 470 millones de pesos, sin más requisitos que la palabra de su amigo el alcalde. Debemos ser agradecidos con esas personas. Pues totalmente estafada por el alcalde porque hace contratos verbales y después dice que no. Que si nos podemos ver en el parque Lourdes a las 5 de la tarde, yo le digo, pero que tiene que ver el parque Lourdes si él tiene su despacho y yo tengo mi oficina. A Humberto Leal también se le desapareció a la hora en que facturó sus obras. Él a través de la amistad que tenía conmigo y se aprovechó obviamente del poder de ser alcalde. Al cabo de más de dos años de búsqueda de su ya ex amigo, Cindy recuperó el contacto con el alcalde y le presentó la factura. Me dice, ¿cómo así? Yo tengo entendido que ese jardín usted lo donó al municipio. ¿Cómo se le ocurre que a una persona, cabeza de familia como mi mamá o una ama de casa como yo, vamos a donarle algo al municipio sabiendo que no lo hacen las grandes empresas? Cindy pudo conservar la ropa en sus acciones de cobro, pero Luis Alberto Ochoa no tuvo la misma suerte. Me reunió en un spa que queda en la 11 con 47 en Chapinero. Me dijo que con los abogados no quedé solo. Entré, me tocó allá en bola para poder, para que no lo fuera a grabar ni nada y allá me hizo una conciliación que hiciéramos un acuerdo de pago. Finalmente ellos tuvieron más suerte que Noticias Uno porque hace dos semanas enviamos nuestras preguntas al alcalde y desde entonces lo buscamos en la alcaldía, pero aún no hay respuesta a nuestros mensajes y tampoco pudimos acceder a entrevistarlo en su despacho.